Chachin, ¿y qué fue de causa? ¿Por qué tienes un montón de tatuajes? Bueno, lo que pasa es que yo antes, cuando era vaguito, tenía mi máquina P casera, con pilas de radio Porque la gente pregunta, la gente dice, oh Chachin, ¿por qué tiene un montón de tatuajes? No, si no es que está en la calle, mi viejo es dibujante Lo que la gente no sabe es que la firma también, tú le has hecho tatuajes al chino Y los únicos que tiene Y los únicos también, pero sí, primero comenzamos con... Él también me hizo este dibujo, acá tengo un dragón ¿Diseño? Ese me lo dibujó, no había una marca, yo me pegaba los tatuajes Me lo amargo, me lo pegaba y yo me lo pasaba mismo, yo mismo me lo tatuaba Y acá él no había grande y le dije, dibújamelo, pedí un dibujo chiquito, me lo dibujó ¿O sea, todos los tatuajes tú mismo te los has tatuado, Renzo? Sí, pey, este hombre lo dibujó Claro, ese revuelto lo hice yo, pero... Me lo dibujó mi... Y eso que no dibujaba hace años, ¿ah? Pero... Le salió ahí irregular, pues mira, porque yo me lo afeité, tenía que... Nos tatuamos, nos tatuamos Me lo afeité y de ahí dijo, hámelo a mí, hámelo a una chiquita, le hice también a él No, yo, este, empecé a tatuarme cuando ya, este, rompí mi... una relación que tenía ¡Ah, no! No, verdad, pey, cuando terminé una relación que tenía, este, ya, este... Ya, pe, estaba libre, ¿no? Estaba libre, chachín, tatúame, chachín me tatúa acá, me tatúa... Ahí tiene él ahí Son letras chinas, pero... Según él, dice mi nombre Y según él, dice el nombre de mi hija, pero... Él no sabe ni qué, ni qué letras son, si son chinas ¿Qué te vas a voltear o qué? Acá están las letras chinas porque ahí... Ah, no, otra cosecha, tío Porque las letras chinas, yo tenía un... Yo tenía un, como un abecedario Un abecedario, pero está... Las letras, con el, con el logo chino abajo Oye, chachín, pero son los únicos de todas las que tú las echas, ¿ah? Sí, pe, de ahí me dijo, este... De ahí no tengo, acá otra vez está inicio, eh Acá, mira Acá le hice como un... Un escarabajo, ¿no? Un escarabajo, ¿no? Un escarabajo de... Este escarabajo, ¿sabes qué significa? Eternidad Ah, ya... Es el escarabajo de gixio, pero... No, casi, me... Estábamos... Yo estaba en... Este ahí me hizo acá un espada, ¿no? Oye, chachín, pero... ¿Qué máquina tenía chachínse a la firma de todo ese tiempo? ¿Cuál máquina, mano? Estaba... Parabas en recursos, ¿no? El motorcito de... ¿De carrito? Y con un lapicero De una tinta Le ponía una... Una aguja, no sé qué... ¿Qué mierda si esto? Jajaja Y todavía... Con tinta... Era tinta, este... Rodrina Tinta, este... Rodrina ¿Te acuerdas, tío? ¿Te acuerdas de esa tinta? Claro, que tenía que... Esa tinta era espesita Porque si le metía... Había un loco Ese loco era mi tío Chato Pérez Mi tío que estaba ahorita en... En... En el... En el penal Pero mi tío agarró un día, le tatuaron... Un pata... Le tatuó con tinta de lapicero Hasta que se le hizo como una lepra Jajaja Hasta que casi lo que... ¿Que Chato Pérez está en...? Chato Pérez, mi tío Pérez está... Está en Canadá Un saludo a mi tío Chato Pérez que está en Canadá Está haciendo turismo por allá Un saludo a toda la gente de... 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 De que está en Canadá Que está en Canadá Gente inocente que no ha hecho nada Un saludo para toda la batería seria Y acá pasando el año Ojalá que toda la gente el otro año cambie su vida así como... Está cambiando Como túnel Ya estamos progresando algo... 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 Algo para... Para la... Para la familia más que todo, ¿no? Un saludo para toda la gente La batería seria Feliz año nuevo Y felicidad para todo el mundo Ahí se había pedido mi mano Y... Bueno... Un feliz año para toda la gente Jo... Jo... Feliz... Año nuevo para todos Ya... Y deje de estar moleteando por favor Y suscríbase al canal El Chachi Sin Filtro Y no se olviden En febrero El aniversario del chino Y no se olviden En febrero Parque en la exposición 26 de febrero Ya saben... Baope.com Nada más... Se está agotando La entrada y Pildorita ya tiene material del tatuaje Ja... No... Con mi causa pildorita Muchachito te va a buscar Me encontré con pildora Me reclamó ¿Qué te dijo? ¿Por qué tienes que hablar? De que yo a mis... ¿Por qué tienes que hablar Cholo? Que yo a mis trabajadores de arroz con huevo Porque eres así Es una joda Me han reclamado mis trabajadores Dos se han ido Dos se han ido Porque ahora a otra productora le está dando chaufa Le está dando arroz con huevo Tiene que subir tu nivel Dale si quiera o no Su pariguelita Para que piquen los dos un platito que sea Así también piedra Ahora te va a buscar por los tatuajes Va a querer filmar No creo Va a estar como Valdez en tu casa Eso es para toda la batería Para mi tío Pildorita Para mi casa Valdez y para toda la gente Nos vemos ¡Gracias!